¿Has oído hablar del champú en seco? Pese a estar muy de moda en los últimos años, no es un producto nuevo. Surgió en la década de los 70 para facilitar el lavado de cabeza a personas hospitalizadas o sin suministro de agua en casa. Proporciona un pelo limpio en menos de dos minutos y sin necesidad de agua, algo muy práctico para aquellos días en los que no hay tiempo para nada. Es perfecto para llevar al gimnasio o para una cita imprevista. Además, su única función no es sólo limpiar el cabello. Si, por ejemplo, tienes el pelo fino y lacio, el champú en seco te aportará un extra de volumen y textura. Para conseguir este efecto, pulveriza un poco de producto por todo el cabello, no sólo en la raíz, con el brazo totalmente estirado para no dañarlo, a una distancia de unos 30 centímetros. Cómo aplicar champú en seco a continuación, te explicamos cómo usar champú en seco, paso a paso, para obtener los mejores resultados. Agita bien el producto antes de usar. Pulveriza champú en seco en seco en las raíces con el brazo totalmente estirado, a una distancia aproximada de unos 30 centímetros. Masajea el cuero cabelludo con las yemas de los dedos para asegurar que todas las raíces estén cubiertas. Elimina el exceso de producto. Peina el cabello como haces normalmente. Si tienes el pelo limpio y lo que buscas es aportar volumen y textura al cabello, pulveriza un poco de producto por todo el cabello con el brazo estirado, o, con la cabeza boca abajo, esparce un poco de producto por todo el pelo con las manos. Después, cepilla el cabello para eliminar el exceso. Un abuso del champú en seco, puede cubrir los poros del cuero cabelludo y engrasarlo más o producir caspa. Para evitarlo, aplica poca cantidad y a la distancia adecuada. Cómo hacer champú en seco paso a paso Muchos de los champús en seco disponibles en el mercado contienen ingredientes tóxicos como butano, propano y parabenos. Por ello, te proponemos apostar por marcas de cosmética natural o fabricarlo tú mismo en casa. Te explicamos cómo hacer champú en seco 100% natural. Ingredientes Recipiente Harina de maíz o maicena, polvos talco, aceite esencial de lavanda. Elaboración Introduce en el recipiente o aerosol 3 o 4 cucharadas de harina de maíz o maicena. Añade a la mezcla una pizca de polvos de bebé. Pon dos o tres gotitas de aceite esencial de lavanda. Remueve o agita bien la mezcla. Aplica un poco de producto en la raíz y masajea con las yemas de los dedos. También puedes aplicarlo por el resto del cabello, pero siempre poca cantidad y extendiendo bien el producto. Por último, elimina el exceso con un cepillo. Aplica un poco de producto en la raíz y más que no lo comenta lo que es. Aplica un poco de producto en la raíz y más que en la raíz y más que en el rodo de las ventajas. También puedes aplicarlo por el resto del cabello. Me haces un poco de producto en la raíz y más que en la raíz y más que en la raíz y más que uora a la cultural. Gracias.